Ahí tenemos al manager del equipo del SIVA, David Concepción. Un caballero pues que más tarde, más pronto, debe estar allí en el salón de la fama del béisbol de las grandes ligas. Campo corto estrella de los Rojos de Cincinnati en las ligas mayores. Y con los Tigres de Aragua que por cierto ayer lograron un nuevo título luego de una gran serie final frente a los Leones del Caracas. El equipo de la década, los Tigres de Aragua y también en la década de los 70 pues lograron titularse de la mano de David Concepción. En estos momentos se está haciendo la presentación del equipo del SIVA, David Concepción como manager, Ángel Bravo, otro grande de nuestro béisbol. Con una estela de éxitos que dejó con los Tiburones de la Guaira, récords importantísimos en nuestra pelota. También se tituló en las grandes ligas con los Rojos de Cincinnati. Están presentando a José David Cabello, el titular del CENIAT estará en la primera base, José David Cabello. Su hermano Diosdado Cabello será el camarero en la segunda base. El ministro Diosdado Cabello, el presidente Chávez conversa con cada uno de los peloteros y Maglio Ordóñez recibe la ovación del público. Estará Maglio en el Jardín Izquierdo. El Oscar y Danzo Ategui, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y los Tigres de Detroit en las grandes ligas. Ahí está Robert Pérez. Un hombre que es una leyenda viviente de nuestro béisbol. Mayor cantidad de carreras remolcadas. El máximo honronero de nuestra pelota es ese señor Robert Pérez de los Cardenales de Lara. Hoy aquí en el equipo del SIVA. Robert Pérez estará en el Jardín Central y... Como campo corto, Oscar Salazar. Conocido popularmente como El Cachi. Gran temporada con los Tiburones de la Guaira. Volvió a las grandes ligas este año con los Orioles de Baltimore. Oscar Salazar estará como campo corto. Va a tener esa gran responsabilidad. Allí en las prageras cortas, en lo que es la posición ideal. La posición que le ha dado tanto... Tantas glorias al deporte venezolano. Antonio Alpotro Álvarez. Será el receptor. Antonio Álvarez, exjugador de los Tiburones de la Guaira. Leones del Caracas. Carlos Guillén. Otro grande en liga que estará presente en el equipo del SIVA. Carlos Guillén estará... ...en la tercera base. Y Carlos Mata. El General Carlos Mata, quien es el Comandante General del Ejército. Estará como bateador asignado. También presentan al Jardinero Derecho... ...el General Mota Domínguez. Y recibe el saludo el Comandante Hugo Chávez. Y el saludo con el resto de sus compañeros del equipo del SIVA. Ramón Bigot será el lanzador, experimentado lanzador de SOSBOL. Miembro por muchos años de la selección nacional de SOSBOL masculino. Será el abridor. Roger Cedeño, otro grande del equipo del SIVA. Ex Grande Liga. Exjugador de los Leones del Caracas. Grandes temporadas con los Mets de Nueva York y los Tigres de Detroit. Conocido por su velocidad en las bases. La presentación del equipo SIVA. Dirigidos por David Concepción. Gloria del deporte venezolano. De Angelina Metropolitano. Lo dejamos al final con esta invierta. Francisco Elquid Rodríguez. Y Francisco Elquid Rodríguez. El hombre récord. En cuanto a juegos salvados en las ligas mayores. Ahora con nuevo equipo en las grandes ligas. Luego de participar con los tiburones en la guayra en el béisbol profesional venezolano. Apoyando también el equipo del SIVA. Luis Berroterán. Ramón Carrizales. También se hace presente en el equipo del SIVA. Que ustedes por supuesto disfrutan a través de este sistema nacional de medios públicos.